En muchas ocasiones les digo a mis clientas, tenemos que aumentar el tejido muscular y automáticamente lo que piensan es que se van a poner grandes como hombres. No se trata de eso. El aumento del tejido muscular es sumamente importante porque de esto depende el aceleramiento de nuestro metabolismo. El número de calorías que ustedes queman a diario depende muchísimo de cuánto tejido muscular ustedes tienen. Ahora, lo que es tejido muscular o lo que es el peso magro se conoce como lean mass. El lean mass no es necesariamente solamente el peso del músculo sino que es todo el peso en cuestión de huesos, cuestión de líquido en nuestro cuerpo, es el peso de nuestros órganos y obviamente el peso de nuestros músculos. Es toda la masa libre de grasa. Eso es el peso magro. Ahora, ustedes niñas tienen cierta capacidad natural de aumento en peso magro. Un ejemplo, una persona que mide 5'4 puede aumentar hasta 110 libras de peso magro o 115 libras de peso magro. Pero en muchas ocasiones, utilizando una persona que mide 5'4 tiene en peso magro 96 libras. ¿Qué es lo que sucede? Que el metabolismo está bajo. Esa es una de las razones por la que engordó, porque su metabolismo está bajo. Probablemente su lean mass o su peso magro lo ha perdido con dietas estrictas, haciendo demasiado cardio o cualquier, probablemente se enfermó. Muchas razones pueden haber sido la causa de que usted perdiera el peso magro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de preocuparnos nosotros por bajar la grasa y bajar el peso, que se mueva la báscula, tenemos que preocuparnos por aumentar ese peso magro y llevarlo a un punto en cuestión de libras que sea alcanzable de una forma natural y que nosotros al final de la jordada tengamos la habilidad de mantener el peso. Una vez bajemos la grasa y aumentemos el peso magro, que podamos mantenernos para que no tengamos un rebote. Esa es la parte más importante y es donde todos fallan, porque se enfocan tanto, se enfocan tanto en simplemente bajar y bajar y bajar de peso que se olvidan de lo que es el peso magro. La reconstrucción de nuestro peso, de nuestro músculo y la disminución de grasa se conoce como acondicionamiento metabólico y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a reacondicionar su metabolismo por medio del aumento del peso magro y disminución de grasa corporal. Así que vamos a averiguar, lo primero que tienen que hacer es averiguar cuánto pesa usted y cuánto tiene de grasa. Esto es lo que usted va a hacer bien sencillo. Vamos a suponer que usted pesa 150 libras y tiene 30% de grasa corporal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar 150 por 0.3, que es 30%. El número que le va a dar es el peso magro, su peso magro. Una persona de 150 libras que tiene un 30% de grasa tiene 45 libras de grasa acumuladas. O si restamos 45 libras a lo que son 150 libras, significa que esta persona tiene de peso magro 105 libras. Todavía puede aumentar 10 libras. Y si esta persona aumenta 10 libras por cada libra de peso magro que ustedes aumenten, van a aumentar un consumo calórico en su cuerpo de 50 calorías. O sea que si ustedes aumentan 10 libras, son 500 calorías extra que ustedes van a consumir durante el día. Qué maravilloso se escucha esto, ¿no? Qué excelente se escucha esto. O sea que vamos a quemar 500 calorías más todos los días solamente por haber aumentado el peso magro 10 libras. Entonces, menos probabilidades de rebote, niñas. Es muy importante ahora. El aumento del peso magro no significa que sus músculos se van a poner grandes. No, 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 no. Esto solamente significa que su músculo, su fibra, su microfibrilla se va a poner más densa. El músculo incluso se va a hacer más pequeño, pero más duro. Y va a quemar más calorías y obviamente va a pesar más. Les dejo esto por aquí. Las dejo con la duda. Pero también les dejé ahí la fórmula para averiguar cuánto tienen de peso magro. Y enfoquémonos en aumentar ese peso antes de pensar tanto en la báscula. Esto fue Ila y su entrada a la personal y coaching nutricional. Yo los dejo porque tengo que seguir trabajando. Nos vemos más adelante. Bye, bye.